Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Naoko Cosplay World En este video les traigo un tutorial de maquillaje con una de las nuevas pelucas que tengo Es algo más gótico, más dark, con harta sombra y es súper simple la verdad Es más sombra, rubor, el detalle de los lentes de contacto Y sería súper simple, súper fácil Al video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!